Muy buenas tardes, bienvenidos. Un abrazo fuerte para todo mi público latino, mis aficionados que me quieren, que me ven a través de TeleMundo. Muchas gracias, los quiero mucho. Un aplauso desde Perú. ¿Qué harías si eres un tipo cochino que tiene mujeres por todos lados, si eras un mujeriego y que varias chicas te presentan y te dicen que tienes que reconocer y mantener a los hijos? Nuestros invitados del día de hoy reconocen hasta tal que son mujeriegos, pero aseguran que los hijos no son de ellos. Por otra, las mujeres están seguras que los niños sí son de ellos. Y hoy vamos a averiguar quién está diciendo mentiras y quién está diciendo la verdad. Por ser mujeriego, me quieren clavar hijos. Volvemos. En Veracruz, México, we speak Spanish mostly because it's the language that we speak, but also because Spanish makes everything sound more intriguing. Engrapadora. Zapatos. I'm Robert. Roberto. Piano. Okay, maybe not the best example. Of course, Calúa is already so intriguing. There's only one word that could ever describe it. Delicious. No. Delicioso. Aquí estamos con Mónica, que vive un hijo de un desgraciado, que no lo quiere mantener ni reconocer. Explícame, ¿hace cuánto tiempo te conoces a Mónica? Hace 5 años que lo conozco, Sónica. Él cambió cuando tú me dijiste que estabas embarazada. ¿Qué tal era? Sí, él cambió mucho, ¿no? Yo estaba muy agradecida. Él estaba contenta de saber que había tenido un hijo. Él decía que ese hijo no era él. Creer que él se curió, cuando eso no era cierto. Él nunca se curió. ¿Tú desde el principio le dijiste, pero me conocías? Sí, claro que sí, yo le dije en sus ojos. Luego de la pausa, vamos a conocer a este viejo cochino, a este desgraciado que no quiere conocer a su hijo. Volvemos. ¡Que pase el desgraciado! Cuéntame un poco, ¿has vivido mujeres por donde quiera? Sí, pues, siempre ha pasado mi vida como todo un hombre. Pero me imagino que algunos eran fieles. No, no, acá hay pocos hombres que son fieles. Aparte, cuando uno ya tiene su pinta de guapo, trabaja y tiene su dinero. Tiene su pinta, dice él. ¿Qué moreno no es guapo? Cuido mi apariencia. Y calzo bien, soy como todo un galán. Ah, o sea, eres metrosexual. ¿Me cuidas? Me gusta cuidar mi apariencia y quedar bien. Aquí Mónica me dice que tienes un hijo de ella y no lo quieres reconocer. ¡No, no! Ese hijo no es mío. Claro que eres tuyo. ¿Tuviste relaciones con Mónica, sí o no? Sí, sí tuve relaciones con ella, pero siempre me cuide. No es cierto, señora Laura. Él nunca se duró. ¿Qué posibilidad tienes que ese hijo no es tuyo? ¡Ese hijo de dos años! Tengo todas las posibilidades del mundo, Laura. A ver, Mónica, ¿dónde está tu hijo? Ahí está, señora Laura. Pero mira, se parece igualito a ti. Es igualito a ti. No, no, no se parece nada a mí. Yo tengo una relación que estoy armando y estoy enamorada de mi mujer. Sí, yo sé que tienes a otra mujer. Y cuéntame, ¿qué tiene esa señora que te hizo cambiar? Ella me revivió. Esa bella me fascinó y la amo. La amas mucho, ¿verdad? ¿Tú has dejado la cochinada por ella? Sí, sí he dejado la cochinada por ella. Pasa Raquel, adelante. ¡Bú! A ver, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que conoces a Enrique? Seis meses. ¿Y dónde? Lo conocí en una discoteca. Yo vengo porque hay dos... ¿Pero qué es eso? Así no se abren las mujeres. Es que, Laura, están poniendo dos hijos que no son de él. ¿Y tú cómo sabes que no son de él? Es que él me está diciendo a mí que lo que están diciendo ellas no es cierto. No es mentira. ¿Tú crees en la palabra de él y no de ella? Sí. Pero mira, ahí está el niño. Si él está diciendo que no es de él, yo le creo. Y yo lo voy a dejar que conozca a sus hijos. Tú estás enamorada de él, ¿verdad? Sí, yo lo amo. Y ninguna de ellas me lo van a quitar. Vamos a ir a una pauta y luego vamos a conocer a la otra mujer que tiene este desgraciado. Volvemos. ¿Qué pasa, Chabela? ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, chabeta! ¡Déjalo! ¡No, chabeta, por favor! Por favor, Chabela, siéntate. Cuéntame, a ver. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo? Tengo ocho meses sin la palabra. ¡Estás loca! ¿Loca? ¿Loca yo? Tú eres el malo. Malo por no reconocer que tenemos una hija juntos. Tú estuviste viviendo con él, ¿verdad? Sí, estuve viviendo con él todo un año. Porque él siempre se negó a reconocer a la hija que tú tienes. No sé si me pegaba. Siempre me lo negaba. Decía que se cuidaba cuando nunca se cuidó nunca. ¡Cállate! Tú tienes a otro. ¡Silencio, sinvergüenza! No, no. Yo solamente estaba con usted. Vieja loca. Viejo estúpido desgraciado. ¡Suéltalo! 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 ¡Pausa, pausa, pausa! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!